Que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Lunes de la semana 23 del Tiempo Ordinario. Recordemos, en esta semana hemos sido invitados a la Corrección Fraterna. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, dejemos hoy que el Señor Jesús nos corrija en nuestra manera de ver al hermano, en nuestra manera de relacionarnos con él y en la manera de hacer el bien al hermano necesitado. Y por esto, experimentemos también nosotros la mirada del Señor Jesús, que nos mira al corazón. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Sí. ¿Cuál es nuestra respuesta en el silencio de nuestro corazón? Mis queridos hermanos, hay un detalle muy importante. El Señor Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Es decir, el Señor Jesús nos está invitando a que nosotros tenemos que poner a la persona humana, a la persona necesitada, al pobre, en medio. Lo más importante para Dios es la persona y no la ley. La ley y todo tiene que estar al servicio del hombre. Y por esto nosotros estamos llamados a que poniendo al hermano en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, amemos siempre. Siempre hay que amar. Por esto Jesús nos recorre hoy con su mirada a nuestros corazones. Es decir, nos mira y espera nuestra respuesta. Pero esa respuesta ya no con palabras, sino el Señor quiere actitudes concretas ante el hermano que necesita de nosotros. Mis queridos hermanos, nunca la ley debe estar contra el bien de la persona. Por eso no cerremos los ojos ante el hermano necesitado, escudándonos en la ley o en los intereses o en nuestras comodidades y egoísmo. Para Dios, la dignidad, la persona humana ocupa el centro, es lo más importante. Y la ley tiene que estar al servicio. Pongamos al hermano en el centro. Siempre amemos. Rompamos entonces la antigua levadura, como nos dice San Pablo. Esa antigua levadura, dejemos la antigua levadura del pecado, del egoísmo, de la indiferencia. Bendiciones. Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo.